A continuación, síntesis de la criminología. Universidad Infate ofrece licenciaturas en criminología, criminalística y trabajo social impartidos por catedráticos del Colegio Internacional Forense, Instituto Nacional de Ciencias Penales, y NACIPE, Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de otras partes de la República. Las clases se imparten de manera teórico-práctica. Contamos con cámaras GC, laboratorios forenses y biblioteca, programas de becas para trabajadores del Gobierno del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas, Poder Judicial y Municipios del Estado de Chiapas. Visita nuestra página www.infa.edu.mx Diagonal Facebook, Diagonal YouTube La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Universidad Infa, expertos en criminología y criminalística. Presenta Universidad Infa, expertos en criminología y criminalística. Esto es Síntesis de la Criminología. Mi nombre es Erika Calderillo. Le doy a usted la más cordial bienvenida a una emisión más de esta producción de la Universidad Infa y el Colegio Internacional Forense, Síntesis de la Criminología, en el que estamos transmitiendo, pues en vivo y en directo, a través de nuestro estudio, ubicado en nuestro plantel poniente, Avenida Quinta Norte, 1115, desde donde estamos transmitiendo y de donde le mandamos un saludo enorme a todos y cada uno de ustedes que nos han seguido en estos programas. Gracias por sus sugerencias, por los temas que nos han sugerido en el programa, que tratemos, del que hablemos. Por cierto que el programa que tuvimos con el doctor Gustavo Vaquera, de Tucumán, Argentina, bueno, pues dio mucho de qué hablar. Tuvimos bastantes comentarios y bueno, eso nos gusta mucho, pero sobre todo el que estemos informando siempre a ustedes y que no se queden con ninguna duda y con la confianza de que nosotros podamos hacer algo en estos temas tan delicados, tan difíciles a veces de tratar, pero sin embargo existen y hay que hablar de ellos. Así que este foro es abierto a todos los que deseen, pues aportar algo para mejorar, para el bien, sobre todo de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana, del querer de verdad vivir esto maravilloso que Dios nos ha dado, pues hay que aprender, hay que conocer de esto, pero hay que saberlo bien. El trabajo de la Universidad Infa de formar verdaderos profesionales, pues en estas materias de ciencias forenses, en la criminología criminalística, ahora la maestría de victimología, pues ha hecho un trabajo y un esfuerzo por el que de verdad queramos seguir investigando y sobre todo ayudar a esas víctimas que tanto lo necesitan y que están gritando de verdad por ayuda, pero por ayuda profesional, que es la que damos aquí. Así que hablando de profesionales y el cual me da muchísimo gusto de verdad recibir aquí, en este programa, sobre todo porque es una persona que queremos mucho, que apreciamos, sobre todo que admiramos y que hemos aprendido muchísimo de ella. Hay que tener este carisma para estudiar estas materias, para trabajar en lo que ella ha trabajado. Bueno, no quiero hablar de verdad porque mejor permítanme presentarla. Ella es la maestra Reina Faride Peña Castillo. La maestra Reina es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. Maestría en ciencias penales por el INACIPE. Ha realizado peritajes psicológicos en el ámbito de víctimas de violencia y es miembro del Departamento de Vinculación de Psicología de la UADY. Por supuesto, coordinadora de la Unidad de Clínica e Investigación Victimológica de la misma Universidad Autónoma de Yucatán. Así que desde Mérida, la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, maestra. De verdad es un placer, pero sobre todo un gusto y esa bonita vibra que siempre tiene. Muchas gracias, Erika. Agradezco y aprecio mucho la invitación a este exitoso programa de síntesis criminológica que yo creo que además tiene muchos fans, ¿no? Porque transmite información muy profesional. Entonces, para mí es un honor y agradezco tus palabras. Y bueno, es muy enriquecedor realmente poder comunicar a la audiencia esta información de una manera pues cálida y además, bueno, caracterizándose por un toque profesional. No, muchas gracias, al contrario. Sí, efectivamente, como lo dices, tratamos de platicarlo de la mejor manera que usted, pues, de alguna manera, si se siente identificado en alguna de las situaciones de los temas de los que hablamos, si ha pasado por alguna de estas, pues, cosas criminológicas que existen, esa es la ayuda que nosotros queremos proporcionar como universidad. Así que muchas gracias, de verdad. Y bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la evaluación psicológica forense. De verdad, yo, como siempre los he dicho, yo no soy criminóloga, ni criminalista soy, comunicóloga. Sin embargo, me ha interesado mucho el tema de la criminología, la victimología, porque de verdad te hace más sensible, te hace entender muchas cosas y, sobre todo, ves tu vida de otra manera. Hay que poner mucha atención en todo esto que es evaluación psicológica forense. Bueno, para entrar rapidito en materia, antes de irnos a corte, pues, bueno, ¿y qué es la psicología forense? Bueno, pues, la psicología forense es un área emergente que ha surgido de la psicología para dar respuesta y apoyar la toma de decisiones judiciales. Realmente es una psicología especializada para, vamos a decir, el ámbito judicial, para el sistema de justicia, que coayuda a la ley. Por lo tanto, es un área, pues, muy importante hoy en día, dada nuestra nueva reforma penal y que además busca proteger en muchos de sus procedimientos a las víctimas y a los testigos. Sobre todo eso, y tener esa sensibilidad de quienes estén ahí, pues, tener esa, desde el momento en que llega una víctima, pues, tener esa, ¿cómo le podemos decir? Pues, para empezar, es una apropiación de un conocimiento especializado, pero con un enfoque humano y de dignidad. Eso es muy importante. Lo que hace la psicología forense es, a través de una metodología especializada, es justamente dar evidencias que colaboren a que esto sea muy claro en los juicios a nivel de, desde el inicio del proceso hasta el momento de reparación del daño. Entonces, realmente, desde los años 70, es una rama de la psicología que ha empezado a evolucionar, que tiene evidencias científicas, que tiene maneras especializadas de trabajar, por ejemplo, con niños y niñas, y que a través de eso podemos obtener relatos de manera muy cuidada y ofrecerlos para que esto sea un punto de partida para hacer y tener acceso a justicia. Híjole, toca al punto más sensible, con niños y niñas. Así que, siga con nosotros, lo invitamos, estamos hablando del tema la evaluación psicológica forense. Hoy aquí, en síntesis de la criminología, la maestra Reina Faride Peña Castillo, desde la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida. Nosotros regresamos. ¡No se vaya! Estudia con los expertos en criminología y criminalística, licenciaturas en criminología y criminalística, trabajo social, maestrías en criminalística, derecho laboral, derecho ambiental, especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, antropología forense, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, inscripciones abiertas, Universidad Infa. La Universidad Infa pone en tus manos la mejor calidad educativa. Innovamos con la especialidad en antropología forense, con validez oficial por la Secretaría de Educación, impartida por investigadores expertos en la materia del Colegio Internacional Forense, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAP, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, todos ellos certificados por la CETEC. Somos una universidad que pertenece al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIECRIN, y a la Sociedad Mexicana de Criminología, SOMECRIN. Nuestra línea directa, 614-6688. Síguenos a través de Facebook en Universidad Infa Chiapas. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Estás viendo Síntesis de la Criminología. Bien, continuamos aquí en Síntesis de la Criminología. Le invitamos, por supuesto, a inscribirse a cualquiera de los planes y programas de estudio que la Universidad Infa ofrece. Tenemos la Licenciatura en Criminología Criminalística, la Licenciatura en Trabajo Social, la Licenciatura en Derecho con el Nuevo Sistema de Justicia Adversarial y, por supuesto, también la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, así como cualquiera de los posgrados que también ofrece la Universidad Infa. Antes de continuar con esto, también les ofrecemos nuestras redes sociales. Muy importante, síntesisTV.infa.edu.mx. A través de Facebook nos puede seguir a través de Universidad Infa Chiapas y a través del canal de YouTube, Universidad Infa. Y los teléfonos están abiertos también para usted, 614-6688, con la da 961 y, por supuesto, 2640-239-961 también la LADA. Por eso estamos transmitiendo desde la preciosa capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué tal, Chiapas? Hermoso. Es un estado bellísimo. Tenemos mucho en común, ¿no? También. Sí, somos sureños, ¿no? Ajá. Nuestra cultura maya también. Yo creo que compartimos ahí también este principio y estas tradiciones, ¿no? Creo que Chiapas es muy rico en cuanto a cultura indígena, pero ahí estamos hermanados en este aspecto también. Y muchas víctimas con características especiales, dado que estamos hablando de la cultura indígena, ¿no? Así es. Así que continuamos hablando de la evaluación psicológica forense. Para seguir hablando de este tema, la utilidad actual en el sistema judicial, como ya lo habías tocado, pero en sí, en fondo, de hecho hemos habido algunos comentarios, no, que el sistema de justicia, la verdad es que ni siquiera está funcionando. No, 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 no. A ver, ¿por qué es tan importante esta evaluación psicológica y por qué se está, pues, este, ahora siendo más importante con este sistema? Bueno, es muy importante porque vamos a decir que en toda la cadena que implican las áreas profesionales que asisten al sistema de justicia, en el ámbito de la psicología, en su historia, había sido en Latinoamérica, esto algo muy desvanecido, que con el paso del tiempo y además con los nuevos requerimientos actuales, la psicología lo que da dentro del espacio de la evaluación es poder aportar esos signos, esos síntomas que las personas tienen a partir de haber experimentado un hecho traumático o un delito. Por otro lado, eso sí hablamos de las víctimas, por otro lado, sabemos que el ser testigo a veces de estos procesos también implica vivir o experimentar, ¿no?, ciertos efectos de hechos violentos, entonces ahí la psicología lo que aporta desde la evaluación es dar y clarificar esas evidencias que permitan orientar cómo las personas deben participar en los procesos. Y finalmente desde los agresores es que relación tiene la personalidad, a veces la psicopatología, con la posible imputabilidad o inimputabilidad de los delitos, es decir, la persona fue consciente al momento de realizar los hechos, algún trastorno detrás que explique esa conducta, entonces la utilidad actualmente se considera que es de carácter científico y sobre todo que a nivel interdisciplinario los jueces y todos los que asistimos a un proceso de acceso a justicia necesitamos cierta orientación sobre, bueno, cuál es la mejor decisión sobre cómo acompañar a la persona en estos procesos. Es por eso que la formación que usted tiene maestra es obviamente científica, es investigadora y a mí me da mucho orgullo y lo tengo que decir, acaba de regresar de Hong Kong, va a representar México. A ver, platíquenos un poquito de eso antes de seguir con esto. Muchas gracias por mencionarlo, bueno, tenemos a una organización muy importante a nivel internacional que es la Sociedad Mundial de Victimología, que es un organismo que tiene un estatus consultivo ante Naciones Unidas, ante un organismo o un apartado que se llama ECOSOC y tenemos un comité ejecutivo en este organismo que al tener este, vamos a decir, estar elevado a nivel de Naciones Unidas, permite asesorar políticas internacionales, normatividades, estándares y pertenecemos orgullosamente, ¿verdad? A este comité que lo que hace es poder representar México y Latinoamérica para acciones que para nosotros son prioritarias. Claro. Y bueno, con un antecedente muy importante que también quisiera decir es que la doctora María Lima, que es como la mejor victimóloga que tenemos en el país y una representante importante en toda Latinoamérica ha tenido este antecedente, ¿no? Y es, digamos, es precursora de la presencia de México en este comité. Actualmente tuvimos una reunión en Hong Kong precisamente porque estamos organizando un simposión de victimología el año que viene, en 2018, la segunda semana de junio, donde abordamos estos temas, ¿no? Ajá. Entre ellos la evaluación psicológica forense, el tratamiento de las víctimas y temas que son importantes a nivel mundial. Efectivamente. Quise meter, bueno, platicar de esto, porque por la importancia que tiene entonces esto, ¿no? Nadie se lo sacó de la manga, nadie se lo inventó, o solamente porque a alguien se lo corrió, no. De verdad tiene una importancia, pero máxima, esta evaluación psicológica forense. ¿Nos podría poner un caso como para seguir platicando y que lo sigamos entendiendo? Claro, por ejemplo, yo quisiera hablar del tema de niños y niñas, ¿no? Que actualmente con el tema de derechos humanos es precisamente, tiene como varias coyunturas, ¿no? Implica, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, que son los más difíciles. Yo creo que aquí la audiencia puede tener mucho interés porque si hablamos de niños y niñas, hablamos de todos, ¿no? En cada casa hay niños, ya sean por hijos, sobrinos, ahijados, nietos, primos, y la incidencia es muy alta en nuestro país del tema de abusos sexuales de niños. Es muy difícil cuando un niño da una narrativa o de un relato de, alguien me tocó en alguna parte de mi cuerpo, poder decir, bueno, entonces vamos a la denuncia inmediatamente, porque se tiene que evaluar, bueno, a partir de este dicho del niño o de la niña, bueno, qué sucedió, cómo sucedió, y además, cuáles son esos síntomas que el niño tiene. A veces los niños ya no se concentran en la escuela, los niños, por ejemplo, tienen mucho temor a estar con personas adultas que tienen características del agresor. Algo curioso es que los niños en la noche duermen con doble ropita, porque es una manera de protegerse del agresor, y tienen muchas pesadillas en la escuela, empiezan a tener comportamientos sexualizados, y uno diría como adulto, ¿qué pasa con este niño? A veces hasta son castigados porque tienen ese comportamiento. ¿Qué andas haciendo? Exacto. ¿Por qué de repente tiene ese interés de acechar a otros niños, acechar al adulto, tocar en puertas, y observar, ¿no? Y todo este comportamiento. Nosotros los psicólogos forenses lo que hacemos es evaluar todo ese gramaje, digamos, todo ese comportamiento para relacionar si el niño tuvo esta experiencia de abuso cuando el abuso sexual, por ejemplo, no tiene una evidencia médica contundente, es decir, está el poder en el relato del niño. Si no hay testigos, pero la psicología forense es un área que precisamente con estudios clínicos, estudios de casos, pues ha levantado mucha evidencia, vamos a decirlo así, y entonces tenemos cuadros diagnósticos que nos permite identificar si este niño tiene un síndrome con una serie de indicadores que nos dicen que ha experimentado abuso sexual. Y eso es poderoso y es muy fino. Entonces, esto, llevarlo hacia el sistema de justicia, cuando vamos a ser, vamos a decir, esos acompañantes del niño y su familia para decir, ok, acá esto es importante hacer una denuncia. Porque no solamente el niño es víctima, sino la familia también, entonces también hay que darle esa evaluación psicológica forense a la familia entera. Entonces, es algo muy, muy delicado, de verdad, es una línea tan delgada de la que tenemos que seguir hablando después, si me permites, vamos a ir a un corte, inmediatamente nosotros regresamos, estamos en síntesis de la criminología. No se vaya. Universidad Infa te ofrece licenciaturas en criminología, criminalística y trabajo social. Contamos con cámaras GESEL, laboratorios forenses y biblioteca. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Estudia tu maestría en la Universidad Infa. Maestrías Sen, criminalística, derecho laboral y derecho ambiental. Acude con nosotros a Quinta Norte Poniente, 1115, esquina calle Décima Poniente. Línea directa, 614-6688. Inscripciones abiertas. Estás viendo. Síntesis de la criminología. ¿Quieres estudiar una maestría? Estudia con nosotros en la Universidad Infa. Maestrías en criminalística, derecho laboral y derecho ambiental. www.infa.edu.mx. La calidad en la educación, tú la decides. Bien, continuamos. Estamos en síntesis de la criminología. Por favor, síganos a través de Facebook Universidad Infa Chiapas o también ponemos a su disposición nuestra página de internet, www.infa.edu.mx. Transmitiendo, estamos desde el canal 151 Digital de Megacable, en síntesis de la criminología. Estamos platicando con la maestra Reina Faride Peña Castillo, que además, notas cuando alguien de verdad trabaja en algo que le gusta, que le apasiona, pero sobre todo cuando alguien quiere ayudar a los demás, cuando alguien quiere aportar algo para que de verdad se esclarezcan muchas cosas, pero sobre todo también que haya justicia. Y en esto de las víctimas, en estos temas de ahorita que estamos hablando de la evaluación psicológica florense, hablar de las víctimas, pues hay que hablar también de reparación del daño, que también no queda impunidad, por supuesto, que estamos ya cansados, todos los mexicanos, de que existe esa impunidad. Y sobre todo también el trabajar con temas tan sensibles como lo que estábamos hablando en el bloque anterior, con niñas y niños. Yo estoy haciendo un esfuerzo porque eso pues, todas las que somos mamás, de verdad, nos toca la firma más sensible al hablar de un abuso con niños o niñas. Así que, pues, es un reto, son retos, dificultades para obtener testimonio en las víctimas, ¿no? Sí. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacer esa evaluación psicológica florense y en un pequeñito, en una chiquita? Sí, has tocado así como un punto clave de la psicología florense, que es testimonio. Y en México, de hecho, estamos como ahorita intentando hacer todo como un esfuerzo grande por hacer entrenamientos que capaciten a los ministerios públicos, que son los que recuperan esa información sobre los hechos. Y esto aplica para víctimas adultas, aplica para los testigos, y aplica para, especialmente para casos de niños y niños, porque tenemos evidencias que nos implican ahí a nivel de memoria, ¿no? Y yo creo que es importante decir que el testimonio es un relato de hechos, ¿no? Es una narrativa que nos dice lo que vivió la persona. Por lo tanto, no es una descripción fría, distante de algo que se tuvo como una experiencia, de hecho, aversiva o desagradable. Entonces, está mediada por emociones, por sentimientos y por toda nuestra memoria. Ajá. Entonces, el reto aquí, a nivel de justicia, es obtener un relato que sea, vamos a decir, ese intercambio y ese compartir la experiencia de la persona, pero con el cuidado de que no sea un interrogatorio. Ajá. Ni re victimizar, que eso es lo que siempre hemos, pues, peleado, ¿no? Sí. De hecho, estamos como mucho más acostumbrados a que ese interrogatorio. O sea, el interrogatorio implica un concatenamiento de preguntas del sí o no. Entonces, hay muchos peligros a la hora de plantear cuál es tu experiencia, cómo fue lo que ocurrió. Sí, claro. Dime qué, cómo era el agresor, cuéntame cómo era su camisa, de qué color, porque ahí la memoria puede ser, vamos, la memoria es solo la recuperación, o el relato más bien, es la recuperación de una huella de nuestra memoria. Yo creo que para la audiencia puede ser interesante como ejercicio, es la última película que tú viste, cuéntase el final a tres personas distintas. Y te vas a dar cuenta que de vez en vez, tú vas a aumentar una cantidad de detalles que si tú vuelves a saber esa película y vuelves a ver el final, contaste a veces otro final. Sí, diferente, sí. Incluso mediado por tu experiencia, o sea, si te gustó, si no te gustó, si no te, ni no fue satisfactorio el final. Entonces, imaginemos que lo que las víctimas y los testigos relatan es algo que fue verdaderamente traumático y por lo tanto puede haber pasado en segundos. Sí. Eso que significa que no tiene tiempo la memoria inmediata, que es aquella memoria, digamos, de los primeros ocho segundos, si acaso, de pasar esto a una memoria a corto plazo, repasarla y pasarla a la memoria a largo plazo. Y esa es la razón por la que muchas víctimas no puedan recordar detalles que consideraríamos altamente relevantes. Ah, muy importante. Se atribuye que está falseando información o está mintiendo. Está mintiendo, es que eso es lo primero, ¿no? Si se trata de niños, por ejemplo, eso es más difícil porque, por ejemplo, han habido estudios hechos en donde es muy fácil implantar falsa memoria. Entonces, no hablamos de verdad o mentira, hablamos de cómo puede falsearse la información. Es muy común en el sistema de justicia, inclusive cuando se conecta el derecho penal con el derecho de familia, que, vamos a decir, existan casos de niños donde les dicen, bueno, tu papá o tu tío te tocó en cierta parte para esto con el fin de crearle al niño ciertas imágenes, ideas, que esto llegue a un sistema penal y, por lo tanto, les sea arrancada la custodia a alguien. Y eso es una simulación. Sí, es muy difícil. Porque es la creación de algo que no existe. Y los niños literalmente pueden creérselo. O, hablando todavía de los niños, porque dicen, es que son niños que imaginan muchas cosas, que crean historias y que, por supuesto, cuando dices cambian las versiones, obviamente, pues no se les cree mucho. Por eso es tan importante que quienes reciben a esas víctimas, quienes están trabajando en los sistemas, por supuesto, de justicia en las fiscalías, en este caso aquí en nuestro estado, en la Fiscalía General de Justicia, por ejemplo, en el estado de Chiapas y las procuradurías, que las personas que están trabajando ahí, las que reciben o las que van a hacer esas evaluaciones, pues sea verdaderamente gente preparada, que sea gente con esa sensibilidad y que hayan tenido una verdadera preparación muy profesional, muy estricta, vamos, ¿no? Sí, sí. Y además, finalmente, vamos a pensar así, los psicólogos en general, los psicólogos forenses, tenemos que trabajar mucho con todo ese primer contacto con la víctima, ¿no? De eso puede depender mucho. Es decir, yo pude ver que esta persona, cuando hace su denuncia, entró en una situación de crisis, ¿no? De shock, el shock es el impacto, por lo tanto, no hay reacciones, aparentemente, digamos, nosotros lo que hacemos es tratar de pensar, esto no me está pasando. Y si yo digo, no me está pasando, es no tengo reacciones, porque es como algo demorado, es como una anestesia que las víctimas se ponen, y es una primera fase que se llama así, desde las primeras 72 horas, es fase de shock o impacto, no, vamos a decir, una anestesia emocional para sobrevivir tus primeras 72 horas. ¡Híjole, qué barbaridad! Es algo muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Si vamos incluso más allá, es decir, bueno, ¿cómo con los cuidados de tener un testimonio, cuando muchas veces un requerimiento judicial entendible, pero que tenemos que saber finamente cómo hacer el engranaje es, si yo tiene que dar esta persona un testimonio en esas horas, pero está en esta fase, tendríamos tal vez un testimonio contaminado, distorsionado, o incluso demasiado concreto, porque la persona no está lista. Así es. Entonces, ahí es donde estos protocolos ayudan, que son protocolos de entrevista forense especializados para tipos de víctimas, ya sean niños, ya sean adultos, situaciones específicas, nos pueden ayudar porque juntos podemos hacer esto. Claro. Más que un interrogatorio, una entrevista, no sobre victimizante. Para comparar detalles relevantes. Así es, pues hay mucho, mucho más de qué hablar, así que por favor no se vayan, estamos en síntesis de la criminología, seguimos hablando de la evaluación psicológica forense. Regresamos. Estudia con los expertos en criminología y criminalística, licenciaturas en criminología y criminalística, trabajo social, maestrías en criminalística, derecho laboral, derecho ambiental, especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, antropología forense, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, inscripciones abiertas, Universidad Infa. Universidad Infa te ofrece licenciaturas en criminología, criminalística y trabajo social impartidos por catedráticos del Colegio Internacional Forense, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de otras partes de la República. Las clases se imparten de manera teórico práctica. Contamos con cámaras GESE, Laboratorios Forenses y Biblioteca, Programas de Becas para Trabajadores del Gobierno del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas, Poder Judicial y Municipios del Estado de Chiapas. Visita nuestra página, www.infa.edu.mx Diagonal Facebook, Diagonal YouTube. La calidad, en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Estás viendo Síntesis de la Criminología. Universidad Infa te ofrece Licenciaturas en Criminología, Criminalística y Trabajo Social. Contamos con cámaras GESE, Laboratorios Forenses y Biblioteca. La calidad, en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Seguimos en síntesis de la Criminología. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Universidad Infa y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como le comentaba, tenemos a la maestra Reina Faride Peña Castillo, Hablándonos de la evaluación psicológica forense. Hay temas de los que existe eso, que es posible que suceda en la vida, sobre todo los que, pues, están lejos de eso, nunca les ha pasado, gracias a Dios, ni que les pase. Sin embargo, pues, está. Y así es la vida y hay que estar preparados para situaciones tan delicadas como estas. Hablando de esta evaluación psicológica forense, cuando hay algún testimonio o hay alguna denuncia, no siempre tiene que ser verdadera la historia o no siempre pasaron las cosas así. Así que imagínense cómo determinar, cómo saber si efectivamente pasó eso, cómo vas, si alguien va a hacer una denuncia, pues, como le estamos diciendo, como si fueras mao, ojalá te vayas una bolita de cristal, dice, ¿no? No se puede, eso no existe. Entonces, pues, entra la psicología forense otra vez. Claro. Sí, tal como lo describes, de hecho, es el campo de la simulación, ¿sí? Este campo de simulación significaría dos cosas. Digamos, vamos a explicarlo en términos sencillos, sería, número uno, crear algo que no existe, o sea, la invención de un cuadro específico donde alguien aparenta algo para provocar una falsa denuncia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar un estrés postraumático, ¿no? Sentirse mal, ¿no? Presentar un cuadro, a lo mejor, de depresión, de terrores nocturnos, sueños, ¿no? Ajá. Y, por otro lado, es la exageración de algo que se tiene, pero que inclusive es atribuible a otra cosa y no a un hecho o a una acción particular de un tercero. Esto ha sido algo de lo más difícil de evaluar en un sistema de justicia, porque precisamente, como dijiste, no tenemos una bolita de cristal y además, como eso sería casi magia, nosotros necesitamos evidencia, necesitamos entender el proceso. Afortunadamente, la psicología forense, pues, bueno, tiene técnicas especializadas, pero es muy importante que si, en este caso, tenemos una experiencia donde se ha involucrado o sospechamos de un delito, evaluar estas posibilidades es algo importante. Y a nivel de jueces, a nivel de magistrados, específicamente, cuando se tiene que discriminar, bueno, parece que hay una incongruencia entre lo que me dice la persona y ese cuadro que aparentemente presenta, de hecho, yo creo que algunos jueces han dicho, bueno, ya en la experiencia empírica, ¿no? van desarrollando una especie de intuición. Incluso los que reciben las denuncias es decir, ¿por qué no concuerdan esos elementos externos? Por ejemplo, en el lugar de los hechos, ¿no? Pasa una discusión, se golpearon, se dijeron, o aparentemente algún tocamiento, ¿no? espurio a un niño. Entonces, cuando no concuerdan y que además ese cuadro no se presenta de manera consistente, es decir, no es lo mismo, vamos a decir, trabajar una representación. Ajá, ya. ¿Sí? Es decir, es demasiado entrenamiento. Entonces, la psicología ahí tiene parámetros y afortunadamente con estas técnicas, entrevistas a profundidad, nosotros, bueno, recogemos y podemos establecer criterios a partir de manuales diagnósticos y estadísticos de trastornos médicos fundamentales que la Asociación Psicológica y Psiquiátrica Americana, pues, nos han abonado en nuestro trabajo forense para dictaminar, bueno, este relato no tiene congruencia con este cuadro, es decir, con estos síntomas aparentes que no son consistentes y por lo tanto tampoco tiene relación con indicadores externos, por ejemplo, indicadores de criminalística. Ajá, tiene que como empatar, ¿no? No sé. Si existe algo complejo en esta vida, pues, es precisamente nuestra mente, el ser humano. Sí. Entonces, el trabajo que ustedes hacen es verdaderamente asombroso. insisto, por eso hay que estar bien preparados, hay que estarse investigando, en este caso, como la maestra Reina Faride, y que orgullosamente tengo que decirlo, también es docente, catedrática de la Universidad de INFA, está impartiendo los módulos en la maestría, en victimología, con esta investigación, este trabajo que está haciendo, por sobre todo, ya la experiencia que ustedes han tenido y seguir, ¿no? Seguir investigando y leyendo todo esto, porque, pues, dependen muchas cosas, ¿no? sin embargo, a mí me da mucho gusto y los invito de verdad a la maestría en victimología que la Universidad de INFA ofrece, porque verán las cosas de otra manera, yo estoy muy segura de eso. Vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en síntesis de la criminología, por favor, continúen con nosotros. Estudia con los expertos en criminología y criminalística, licenciaturas en criminología y criminalística, trabajo social, maestrías en criminalística, derecho laboral, derecho ambiental, especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, antropología forense, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, inscripciones abiertas, Universidad INFA, la Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa, innovamos con la especialidad en antropología forense, con validez oficial por la Secretaría de Educación, impartida por investigadores expertos en la materia del Colegio Internacional Forense, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAP, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, todos ellos certificados por la CETEC, somos una universidad que pertenece al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIECRIM, y a la Sociedad Mexicana de Criminología, SOMECRIM, nuestra línea directa, 614-6688, Síguenos a través de Facebook en Universidad Infa Chiapas, la calidad en la educación, tú la decides, inscripciones abiertas. Estás viendo Síntesis de la Criminología. Universidad Infa te ofrece licenciaturas en Criminología, Criminalística y Trabajo Social. Las clases se imparten de manera teórico-práctica. Contamos con cámaras GESEL, laboratorios forenses y biblioteca. La calidad en la educación, tú la decides, inscripciones abiertas. La evaluación psicológica forense, el tema de síntesis de la Criminología, el día de hoy, platicando con la maestra Reina Faride Peña Castillo. Bueno, y hablando de estos temas, lo invitamos, por supuesto, a inscribirse a cualquiera de los planes y programas de estudio que la Universidad Infa ofrece. En posgrados tenemos la maestría en Victimología, la maestría en Criminología, la maestría en Criminalística, así como especialidades en Grafoscopía, Documentoscopía, Dactiloscopía, la especialidad en Antropología Forense, la especialidad en Derecho Ambiental, es una maestría en Derecho Ambiental, y bueno, pues muy fácil solamente ingresar a nuestra página www.infa.edu.mx con maestros, bueno, científicos, especialistas, investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales, tenemos maestros de la Universidad Autónoma de Yucatán, en fin, del Instituto Jaliciencia de Ciencias Forenses, bueno, la verdad es que tenemos una plantilla docente de primera calidad, así que los esperamos, y bueno, hablando entonces de estos temas, evaluación psicológica forense, sobre todo ahora, ay Dios mío, el hablar, ¿no?, de divorcios, de las custodias, de los niños, hasta los no reconocimientos, pues esta evaluación psicológica forense tiene mucha importancia, mucho que ver, y mucho que trabajar en esto. Sí, sí, de hecho la psicología forense es para los ámbitos más importantes del derecho, donde ahí, vamos a decir, la persona va a ser un actor principal, y donde la toma de decisiones ahí puede cambiar, mejorar la vida de una persona, ¿no?, a partir de esta decisión, y una de esas es el derecho de familia, que actualmente, pues, vivimos en un mundo, digamos, donde hay tanta globalización, que, pues, nuestra vida, pues, moderna, implica como una serie de cambios y modificaciones, y entonces, lo que ha pasado en este ámbito es el requerimiento de evaluación psicológica a nivel de decidir quién es el padre más apto, ¿no?, para estar en procesos de divorcio, separación o custodia. Últimamente, un problema que ha sido como una tendencia que es muy importante cuidar, es un tema que ha sido recurrente sobre alienación parental, y eso significa que cuando un padre, una de las partes, provoca alguna interferencia o bloqueo de las visitas o convivencia con los hijos. Entonces, muchos padres sufren esta situación porque un hijo es como que te quiten un brazo o una pierna, siendo padre es parte de tu identidad. Entonces, bueno, cuando un juez de familia tiene que decidir qué va a pasar en la vida cotidiana de estos niños, de estos adolescentes, entonces, tiene que ser muy cuidadoso, y entonces, la psicología forense es la que, vamos a decir, propicia a través de estos procesos poder estudiar ese entorno de la persona, las dinámicas que tienen los padres con los menores de edad, los deseos, las motivaciones, finalmente también el conflicto de fondo que lleva a una familia no a separarse. Y entonces, tener mucho cuidado con que, precisamente, tomar a los niños como objeto de poder en una relación de conflicto. De hecho, hay un libro si no me equivoco, se llama los niños rehenes de los padres divorciados, los toman como rehenes, y hay una afectación gravísima ahí. Sí, sí, inclusive, bueno, parte de lo que se evalúa en el caso de los niños es que no sean afectados por la relación conflictiva entre los padres, porque entonces desarrollan, por ejemplo, comportamientos que son desadaptativos en la escuela, en su ambiente escolar, empezamos a ver que son niños con dificultades incluso para concentrarse, pero porque a nivel emocional están centrados en el conflicto. Así es, es tanto de los niños con los padres, los padres con los niños, es una, es un tema muy, muy delicado este también, y sobre todo en el que mucha tensión se debe de poner, ¿no? porque ahí es donde entra luego la mamá inventándole cosas del papá o el papá inventándole cosas de la mamá y entonces es el cuento de nunca acabar y los niños en medio, ¿no? Me los imagino como que están jalando la cuerda de un lado y de otro. Sí, y hay dos condiciones ahí que se presentan, una de ellas es precisamente el síndrome del padre o la madre destruida, que es aquellos padres a los cuales les extirpan el rol paterno, o sea, básicamente es eso, una extirpación de una función básica ya en tu vida y eso provoca distintas pues experiencias en el padre o madre que ya no puede convivir con sus hijos porque el otro tiene el poder, entonces hay depresión, hay sentimiento de aislamiento, soledad, ¿no? Anímicamente son padres que bueno, básicamente pierden un nivel de energía, tienen una desesperanza, se predisponen también para las resoluciones judiciales y vamos a decir que es una batalla muy larga, entonces evaluar que esto no esté ocurriendo porque a nivel legal pues sí existen impactos de pues las conductas de los padres sobre un niño que finalmente podría estar siendo afectado por una violencia interparental, entonces son unos términos muy importantes a nivel de evaluación forense que permita discriminar que estas sean cuestiones que ocurran y entonces tomar las mejores decisiones favorables incluye actualmente algo que es muy novedoso que es algo que se llama tratamiento condicional, es decir, un padre que no ha resuelto sus conflictos hacer la recomendación de que un juez puede establecer y sugerir tratamiento psicológico por supuesto claro que sí bien, te parece te invito vamos a ir a un corte nosotros regresamos seguimos hablando de este importantísimo tema de evaluación psicológica forense estamos en síntesis de la criminología regresamos estudia con los expertos en criminología y criminalística licenciaturas en criminología y criminalística trabajo social maestrías en criminalística derecho laboral derecho ambiental especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes antropología forense grafoscopía documentoscopía y dactiloscopía inscripciones abiertas universidad infa estás viendo síntesis de la criminología síntesis universidad infa te ofrece licenciaturas en criminología criminalística y trabajo social contamos con cámaras gesen laboratorios forenses y biblioteca la calidad en la educación tú la decides inscripciones abiertas universidad infa te ofrece licenciaturas en criminología criminalística y trabajo social impartidos por catedráticos del colegio internacional forense instituto nacional de ciencias penales inasip instituto de profesionalización de la procuraduría general de justicia del distrito federal y de otras partes de la república las clases se imparten de manera teórico práctica contamos con cámaras gesen laboratorios forenses y biblioteca programas de becas para trabajadores del gobierno del estado procuraduría general de justicia del estado de chiapas colegio de bachilleros del estado de chiapas poder judicial y municipios del estado de chiapas visita nuestra página www.infa.edu.mx diagonal facebook diagonal youtube la calidad en la educación tú la decides inscripciones abiertas bueno pues hemos llegado al último bloque de síntesis de la criminología en el programa de hoy no olvide volver a ver nuestro programa la repetición los sábados a las 11 del día a través de esta misma señal digital 151 de megacable sábados repetición a las 11 horas y bueno pues este tema de la evaluación psicológica forense pues ya para concluir maestra reina faride que podemos entonces concluir o en que ayuda ya para generalizar esta psicología forense en el caso de las denuncias en una situación de demanda en una situación en el que hubo pues esta transición no sé pues de entrada decir que la psicología se ha abonado se ha sumado más estos procesos judiciales en los últimos 20 años ahora bien que a partir de nuestra reforma penal aquí en México significa que de manera activa en el último año ha sido digamos un abordaje muy importante a partir de considerar lo que siente lo que piensa la persona como tiene la experiencia de el delito o un hecho traumático y que por lo tanto la psicología se ha sumado al barco de manera definitiva porque la evaluación lo que permite es evidenciar a la persona en su ser ¿no? en su ser de manera tangible ¿sí? no abstracta entonces al evaluar nosotros lo que hacemos es precisamente valorar cuáles son esas necesidades ¿no? de la víctima cuáles son las motivaciones de las personas que a veces tienen falsas alegaciones que simulan en estos procesos y que bueno eso también tiene una consecuencia legal pero también y de manera muy importante es pues un asesoramiento para quienes tienen esa gran responsabilidad que son pues los jueces o quienes operan todo este gran sistema para tomar mejores decisiones en relación a la vida de las personas ya sea en el ámbito penal o familiar entonces los psicólogos forenses deben estar muy bien entrenados y finalmente la psicología en el ámbito judicial o forense es una psicología del derecho para el derecho y en el derecho por lo tanto no es solo de los psicólogos es para tener un lenguaje común un lenguaje que nos permita tener mejor recuperación de testimonios y eso coadyuve de manera tangible al proceso judicial y cuestiones de salud mental para los que operamos en estos procesos claro y quitarse de la idea de que el nuevo sistema de justicia no funciona por supuesto que sí cuál es la clave entonces lo vengo diciendo durante todo el programa que estén preparados que estén por supuesto con esa profesionalización que debe haber al momento de hacer todo este bueno digo todo el trámite que se tiene que llevar etcétera etcétera para que no quede impune entonces sí yo creo que una pieza clave es que todos tengamos muy claro que esto exige mucho de los profesionales exige mucho a un nivel altamente especializado a un nivel de crítica constante a nivel constructivo y un nivel técnico que también se eleve a los máximos estándares no sólo vamos a decir pues de procesos protocolos técnicas sino de derechos humanos efectivamente pues muchísimas gracias maestra reina sabe que aparte de que nos da un gusto enorme y es de verdad un honor el tenerla como docente catedrática de la universidad de infa no solamente en la maestría en victimología sino también en la maestría en criminología pues llevamos un largo caminar tenemos mucho que hacer es mi casa ya siento mi casa y nos da muchísimo muchas gracias sobre todo porque los alumnos que tenemos ahora me gusta mucho decirlo los alumnos que tenemos de la fiscalía general del estado son servidores públicos que se están preparando en esta maestría en victimología y que a mí me entusiasma y me da de verdad una gran satisfacción el que cada vez quieren saber más aprender más y que además la quieren muchísimo yo guardo un gran aprecio de verdad por toda esta esta gente que se está entrenando yo creo en la universidad me parece que la universidad obviamente tenemos como esta parte afectiva que se ha construido en el tiempo porque hay como esa aspiración común de poder sumar algo bueno pero que además me parece como una universidad privada muy seria que realmente realmente le está apostando al entrenamiento entonces es un camino largo ¿no? en nuestro nuevo sistema pues le decimos nuevo ¿no? pero en realidad bueno va caminando y esto va a ser a largo plazo toma tiempo construir grandes cosas efectivamente pero no son imposibles así que yo les agradezco mucho su atención y compañía por favor les invito a que nos sigan acompañando en síntesis de la criminología miércoles 7.30 de la noche a través del canal digital a través del canal digital 151 de Megacable mi nombre es Erika Calderillo muchísimas gracias y hasta la próxima Universidad Infa expertos en criminología y criminalística presentó ¡Gracias por ver! Universidad Infate ofrece licenciaturas en Criminología, Criminalística y Trabajo Social impartidos por Catedráticos del Colegio Internacional Forense, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de otras partes de la República. Las clases se imparten de manera teórico-práctica. Contamos con cámaras GC, laboratorios forenses y biblioteca, programas de becas para trabajadores del Gobierno del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas, Poder Judicial y Municipios del Estado de Chiapas. Visita nuestra página www.infa.edu.mx, diagonal Facebook, diagonal YouTube. La calidad en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas.